En el tenis, a nosotros cada vez que estamos compitiendo, no tenemos ningún entrenador que nos pueda decir nada. Siempre tenemos que resolver solos, por así decirlo, porque simplemente nos suspenden o nos quitan puntos si nuestro entrenador nos habla o algo. Bueno, yo jugué de este deporte de los 5 años, arranqué desde muy chico. Bueno, este deporte la verdad que es muy sacrificado, por así decirlo, tiene muchas cosas hermosas, porque gracias a esto viajamos por todo el mundo, competimos, que es lo que más a nosotros nos gusta, pero a su vez tiene su lado por ahí complicado, porque simplemente siempre estamos solos, siempre, siempre. Viajamos por el mundo y por ahí hay semanas que nosotros siempre, nuestra gira son 7 semanas, 8 semanas, a veces menos, pero siempre estamos mucho tiempo fuera de casa. Y he tenido partidos donde allá en Portugal iba match point arriba, punto para partido, tuve una derecha mitad de cancha, que podía haberlo ganado y ya estaba en el hotel descansando, y erré esa derecha y por ahí me quedé en el error, como decía Matías, y no lo pude sacar de la cabeza, y terminé perdiendo ese partido. Y al otro día me iba a la noche con el bolsito solo, porque sinceramente estaba solo, a la noche a comer y dije, qué tonto, podía haber metido esa pelota y ya estaba tranquilo, esperando para jugar mañana. Y tenía mucho más puntos, tenía obviamente más plata que cada vez va ganando, y tenés que ir al otro día, a las 7 de la mañana, de nuevo, a seguir entrenando, porque sabemos, bueno, el tenis, lo importante en esto que nosotros sabemos es que toda la semana hay revancha. Yo cuando tuve 17 años, tuve la oportunidad de ir a Roland Garros, fui recontra bien preparado, tenía unas expectativas terribles, y me acuerdo una semana antes en Francia, hubo un torneo de preparación, era en Italia, y estaba ahí, pude ir con mi entrenador, tuve la suerte de ir, y estaba jugando, a mí me dio una pelota corta, llego, me rompo, me dolo el tobillo y me rompí el ligamento, allá en Europa. Me acuerdo que todos que estábamos hablando con mi equipo, que ellos me recomendaban que no jugara a Roland Garros, ya que faltaba una semana y yo estaba roto del pie, y no le hice caso a nadie, que eso fue una cosa que yo me arrepiento, porque siempre va a haber oportunidades, siempre uno genera, y siempre, ojalá poder tomarlas, pero normalmente a veces no se pueden, como a mí me pasó, la verdad que deberían no haberlo jugado, y no le hice caso a mi equipo, me vendé, le pedí que me infiltraran y salí a competir como pude en Roland Garros. Hasta hoy, el tobillo yo sigo usando una venda, porque sinceramente nunca me quedó de la misma forma, porque no tiene que compararse, cada uno tiene su vida, su carrera, cada uno se desarrolla en su etapa, o sea, no hay que apresurarse, tienen que ir tranquilos, y saber que para mí lo más importante es dar lo mejor cada día.